Y este es el mundo de Mafalda. Es la única manera de sobrellevar esta inmensa y blanca soledad de la bañera. Parece que a Mafalda le ha gustado mucho tu bebé Rosita. Tan chiquito ya dice incongruencias. ¿Un caramelo? Gracias Manolito. ¡Mmm! ¡Qué rico! Es una atención del almacén de mi papá. Vende muy barato. Ahora comprendo. Eso se llama interés. Pero en el lenguaje poético comercial a eso se le llama relaciones públicas. La función de las relaciones públicas es mostrar que la gente y los empresarios somos humanos. Toma Susanita, el almacén de mi papá te invita a saborear un rico caramelo. ¡Oh, gracias! ¡Un rico caramelo! Y que los empresarios no somos tontos. Inestable y empeorando luego ha sido el pronóstico meteorológico. Creí que hablabas del gobierno. ¡Maldito alarmista! Por radio dijeron, no sé qué de los milibares. ¿Qué son los milibares, papá? Te explicaré. Los milibares son una medida de presión. Según Estela Atmosfera, se dice que hay una presión de tantos milibares. Perdón, papá. Yo te pregunté por los milibares, no por los militares. ¡Qué rica comida se ha hecho hoy, mamita! Sopa. ¡Shh! No se dicen palabras malas en la mesa. Sopa no es una mala palabra. Tampoco se dicen mentiras en la mesa. ¡Shh!